Amor Amor, no sé si tú serás feliz con él Si te amé como yo, te sea fiel Que arrulle con ternura tu vivir A mí ya nada importa pues ya no estás tú Solo mantengo viva mi esperanza Que vuelvas a mi lado con tu luz Te esperaré Como esperando un nuevo amanecer Como una madre espera a su bebé Cariño Te esperaré Aunque transcurre tiempo sin saber Que nunca más pensaste volver Conmigo No es fácil olvidar A mí ya nada importa pues ya no estás tú Solo mantengo viva mi esperanza Que vuelvas a mi lado con tu luz Te esperaré Te esperaré Aunque transcurre Aunque transcurre el tiempo sin saber Que nunca más pensaste volver Conmigo Conmigo Te esperaré